Viene otro nuevo outlet, 7, 8 y 9 de junio. Este outlet tiene una particularidad diferente, que venimos con unas grandes ofertas para lo que es el Día del Padre. Pensando que la próxima semana que hagamos el outlet es el Día del Padre, entonces bueno, hemos generado un espacio más amplio para lo que es ropa de hombre, para lo que vendría a ser el Día del Padre. Muy contentos con este outlet, que la verdad que sigue trayendo mucho éxito. ¿Cuántas personas han pasado en el outlet este fin de semana? El fin de semana, la edición pasada que hemos tenido en el outlet, sentimos un poco la baja de la convocatoria, previo a que estaba justo, coincidió la fecha de que estaba la Feria de las Artesanías. Entonces tuvimos una baja importante, digamos, pero alrededor de 7.000, 8.000 personas pasaron por el predio, que bueno, uno cuando se acostumbra a tener 17.000 personas, como fue la tercera edición, bueno, por ahí es como que sentís esto, que son 10.000 personas menos, pero bueno, las ventas han sido buenas, los comerciantes están contentos, así que muy, muy felices de poder realizar esto y bueno, invitar también a la gente que vaya y que concurra a estos baules, que encuentran unas ofertas realmente muy buenas. ¿Cuántos comerciantes pasaron por la feria? Ya han pasado 200 comerciantes, o sea, quiere decir que 200 comerciantes le hemos dado la posibilidad de que puedan acceder a tener unas buenas ventas, que las ventas han sido fantásticas, ¿no? Muy buena, ha sido una ayuda para el comerciante esto, han podido regular sus alquileres, han podido pagar impuestos, han podido pagar sus empleados también, había mucha gente que estaba a punto de despedir empleados y bueno, ha podido reactivar esto de vuelto, traer la nueva temporada, eso es fantástico, la verdad que lo sentimos orgullosos de que esto siga fluyendo y que cada vez concurramos con más público y podamos ayudar a más comerciantes, ¿no?